La gente se arrojó, ¿cómo lo hicimos? Esa es la verdad, ¿cómo lo hicimos? Es que... No, ¿los días? Bien, son. Oh, bien. ¿Tú el vez? ¿Tú el vez? Yo lo puse también, ¿tú el primer problema? No, no, el primer problema. ¿Tú el vez? ¿Tú el vez? No, no. ¿Tú tienes que ir a preguntarse? Sí, sí, sí. ¿Tú sí? No, no, yo también creo que los caras de los caras de los caras de los caras. No, 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 no. No, se fueron, ¿tú por? No, 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 no. Las camisetas que faltan. 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 ¡Bien! 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 ¡Arco! Bien, Tomás, bien. ¿Viste la del lío? Tiene el trono de gimnasia, bien, bien árbitro. Son malos los pibes, son malos. Dale un poco se lo merece un poquito. No vengan a apretar más. La barra. Dale, pancita. ¡Ah! ¡Solo! 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 ¡Saleca! ¡Aquí está communities! ¡Suscríbete! 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 ¡Abir detalle! ¡Sm assistū selection! ¡Suscríbete, MXB! Gracias. 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 Jessica Focusre. Ambiente. Y siéntrašo. No. No, no. Perdona, no. Dale, no. Está vecchio. Salve, nada. Lo coloco. Tire, jajaja. ¿Cómo te reiviró Marquín? ¿Cómo te reiviró Marquín? ¿Cómo te reiviró Marquín? ¿Cómo te reiviró Marquín? ¿Eh? ¿Ves que te pegan y te quedas? ¡Mancho! ¿Devolvemos? Gracias. 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 ¡Peditino! ¡Vamos! Recuerdan que cuando tenemos una pelota es la posición de acá. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Venca! 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 ¡Papo! ¡Venca, papo!" ¡Venca! 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 Solo, solo ¡Venca! ¡Venca! ¡Mucho! 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 Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vuelta! 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 ¡Venga, anda! ¡Fel on! ¡Dale, Mati! ¡Dale, Mati, Mati! ¡Hasta ahí ese! ¡Quietino! ¡¡Guau! ¡Juego, Juego! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Solo los dos! ¡Solo los dos! ¡Arco! ¡Arco Pachi! ¡Arco Pachi! Gracias. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Claro. Nubile. Nubile. Venga. Arran. C gele. Ambio c Series. No, no. No, no. Quiero saber como lo hicieron. ¡Ganá Gino! ¡Ganá Gino! ¡Ganá nada más! ¡Segundo! ¡Tres! ¡Ganá! ¡Ganá! ¡Ganá Gino! ¿Cómo estás? ¡Ganá Gino! ¿Cómo estás? Comenetemi, comenetemi. ¡Gan Cruz, callate la boca! Pidil acá, Pacho, pidil acá. Pidil acá, pidil acá. Pidil abajo, pichéle. ¡Gendelka! ¡Gendelka! ¡Gracias! 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 ¡No puede publicar este gol! ¡Gracias! ¡Buena Tommy! ¡Buena Pa! ¡Este es urbano! ¡Buena Pa! ¡Van, vanz, vanz, vanz... ¡Van, vanz! ¡Van, vanz, vanz! ¡Van, vanz... ¡Van, vanz! ¡Suscríbete! 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 Mio, si Mio, si Mio, si Mio Mio Mathi, basta de pelas Adelante ¡Vamos, vamos, vamos! Gracias. Gracias. ¡Muchas gracias! 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 Gracias.